35 cuadras, donde no solamente se hace el nuevo el pavimento, actualmente esta arteria tenía 6 metros, va a 12 metros, se hacen las veredas, se corre la cañería de agua, también se hace toda la iluminación LED, semáforización, 100 dársenas para estacionamiento, y es una de las principales entradas que tiene la ciudad de Paraná. Antes esto era como una ruta, se venía desde la zona sur de Paraná y se ingresaba de la zona sur y se ingresaba hacia Paraná por esta calle y tenía el tramo como una ruta, y bueno, esto es una arteria, una arteria importante, por acá pasan 12.000 autos por día de manera normal y era una inversión que había que hacer, así que gestionamos, hicimos el proyecto, está siendo financiado por el gobierno provincial y va a un excelente ritmo. ¿Era necesario estos trabajos como usted lo decía anteriormente? ¿No sobre todo por la cantidad de vehículos y por los vecinos? Y sí, porque esto les facilita la vida a los vecinos, eso es lo que tenemos en cuenta cada vez que analizamos una obra, cómo impacta en el día a día, cómo le mejora, cómo lo beneficia al frentista, a quien transita, a quien ingresa a la ciudad, a quien sale de la ciudad de Paraná. En Paraná hay muchas personas que trabajan, que estudian y vienen de Oro Verde, vienen de las aldeas y este es el acceso normal y habitual. Y también para el vecino le va mejorando, porque esto le va a generar mayor movilidad, los semáforos van a estar totalmente sincronizados, por lo tanto va a haber que ir despacio, pero no va a haber interrupciones. Y también tenemos una visión estratégica de Avenida Sani, más hacia el lado de Alma Fuerte, de impulsar todo lo necesario para que se haga un centro comercial a cielo abierto. Entonces, en el futuro ese lugar se va a transformar como un polo comercial, productivo, importante de la ciudad y es necesaria esta obra de infraestructura. De esto corresponde al cuarto tramo, pero también hay obras que atraviesan Sani, como Miguel David, como Larralde. Así es, así es. Cuando uno hace una intervención tan importante como esta, todas las calles paralelas o perpendiculares se recargan. Entonces, antes de empezar la obra y concomitantemente, hemos tenido que intervenir en Miguel David, en Faustino Parera, en Tibiletti, bueno, distintas arterias que reciben el flujo de vehículos. En la actualidad estamos interviniendo en Miguel David desde Caputo hacia la Ruta 12. También se genera un poco de tensión porque este es un lugar de tránsito pesado, entonces se recargan mucho de las arterias. Entonces, siempre estamos hablando con los vecinos, hay que poner un poquito de tolerancia, son unos meses, después esto va a quedar mucho mejor. Así que, bueno, hay que convivir. Pero es importante esto, tener el contacto con los vecinos. Todos vienen y están muy, pero muy felices. Esta es una intervención que hace decenas de años que se estaba esperando y que se está haciendo. Así que, bueno, estamos felices. Y sobre todo porque la obra va en tiempo y forma, se está haciendo como corresponde, como todas las obras que encaramos en nuestra gestión, empiezan, terminan y se hacen como deben hacerse. Una solución definitiva. Gracias. 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 Gracias.